Hola gente, hoy vamos a configurar Henshin Impact con mando para celular ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store y descargar la aplicación Shooting Plus V3 Esta de aquí Yo ya la tengo instalada, voy a darle a abrir Ustedes la instalan Luego que la instalen les va a salir esto le van a dar a Gris Luego de terminar le dan el permiso de sobreponerse a otras aplicaciones Esto es muy importante Luego le dan atrás Acá le dan permitir y listo, ya está para usarse Entonces acá dice dispositivo no conectado Entonces ahora vamos a prender el mando, para prender el mando tienen que presionar la tecla Home y A este botón azul al mismo tiempo de esta forma Entonces ahí el mando está buscando Bluetooth Entramos al Bluetooth Entonces aquí nos sale el mando, ¿no? B013 se llama este mando Le damos click y va a conectar automáticamente Cuando conecte el mando va a dejar de parpadear Entonces le damos atrás La aplicación ya reconoció al mando Acá le damos más tarde Atrás y atrás y atrás Entonces ahora abrimos el juego El celular tenemos que girarlo siempre hacia el lado izquierdo con el botón de bloqueo hacia arriba para poder configurar bien los botones Si no si lo voltean hacia el otro lado no va a reconocer los botones Se va a como buggear Siempre recuerden girarlo hacia la izquierda Vamos a esperar que carguen los datos Esta bola flotante se puede quitar Ahora les voy a enseñar Esta bola flotante es para configurar igual que el botón Start Con ambos botones puedes configurar Ahí ya no va a conectar A los que estén interesados en el mando lo estamos vendiendo en Lima, Perú En la descripción del video voy a dejar mi mi WhatsApp Vamos a esperar que cargue Bueno, acá ya estamos en el mundo, ¿no? Entonces, para configurar apretamos Start la tecla de aquí y nos va a salir esto Aquí le tenemos que dar en Nuevo En la segunda opción Nuevo Y automáticamente nos va a dar la palanquita izquierda La palanquita izquierda es para mover el personaje ¿no? Esta rojita Acá le damos click y le bajamos el radio a 100 Ahí le damos de terminar Ahora el botón de golpe yo recomiendo usar el R2 presionas el botón sale en la pantalla y lo mueves aquí Para saltar yo recomiendo este de aquí el R1 Igual ustedes lo pueden hacer a su gusto ¿no? Para mover la pantalla la palanca derecha la mueves y va a salir en la pantalla la pones por aquí y le tienes que dar click y ponerle acá este es como que la sensibilidad yo recomiendo que lo pongan en 1 ya ya que reconoce mucha sensibilidad ¿no? en 1 estaría bien le dan ahí de terminar para deslizar o correr yo recomiendo el de acá el el botón de acá abajo lo presionan y lo mueven aquí para el poder de aquí yo uso este botón el X y para el otro poder yo uso el L2 que es este aquí LT se llama para pasar lo lo de hablar uso este botón el rojito el B para pasar más rápido cuando hablan los personajes para cambiar de personaje uso la tecla derecha y para coger las cosas que salen por acá uso la tecla izquierda por acá más o menos igual de ahí lo podemos continuar editando bueno esa es una configuración básica ¿no? una vez hayamos configurado todos estos botones le damos guardar a este cuadradito y determinar entonces ahí ya deberíamos poder jugar como pueden ver se mueve derecha izquierda para saltar habíamos puesto este y para deslizar este ¿no? para abrir el templo bien puesto izquierda vieron que funciona en caso quieran ver los botones configurados apretan select y les va a salir todos los botones configurados aquí en la pantalla entonces acá vamos a entrar le vamos a empezar vamos a entrar estamos aquí miren si apretamos select saben lo que hemos configurado ¿no? miren por ejemplo el de izquierda está muy allá vamos a ubicarlo bien que es acá y guardar aquí y terminar apretamos y ahí hemos abierto la puerta ¿no? vamos a ver qué tenemos que hacer aquí tenemos que ir allá arriba a ver vamos a ver cómo llegamos ah para pasar era este acá y bueno así pueden ir configurando de acuerdo a cómo se acostumbren ¿no? yo me acostumbré ah por ejemplo acá me faltó la mira no había configurado la mira entonces apretó start o esta bola flotante presionas el botón para mira voy a usar el L1 el R1 perdón lo ubico acá y ya está configurado guardar aquí determinar entonces ahí ya pongo pongo y saco la mira ¿no? como pueden ver entonces acá creo que tengo que quemar esto otro lado también acá hay un cofre vamos a abrir el cofre aquí hay una zanahoria aquí hay una zanahoria bueno como pueden ver funciona perfectamente vamos a cambiar de personaje con derecha bien puesta y ahí cambio el personaje bueno gente eso es todo espero les guste el tutorial varios me lo estaban pidiendo denle like, suscríbanse a los que estén interesados en el mando estoy vendiendo en Lima, Perú tengo en dos modelos en este que está 60 soles y en este que está 55 soles oír cosas me escriben al whatsapp que está en la descripción del del video, también hago envíos a todo el Perú por Olva Correa un abrazo para todos cuídense ah esperen voy a enseñarles a eliminar esta bola flotante para que no molesten la pantalla esa bola flotante se elimina aquí en el mismo shooting entran a la aplicación le dan click aquí configurar bola flotante y marcan esto y determinar entonces ahí ya se eliminó la bola flotante y podemos seguir jugando con normalidad como pueden ver ya está la bola flotante y podemos seguir jugando todavía bueno eso es todo un abrazo para todos cuídense gracias por ver el video chao chao y y y